Buenos días a todos estamos en San Francisco acabamos de llegar y tenemos unos amigos que vienen a vernos así que voy a preparar una entera comida cetogénica esto va a ser un vídeo demasiado largo así que lo voy a cortar en la mitad hoy os enseñaré los entrantes y el plato principal la semana que viene el miércoles que viene os enseñaré el contorno y el postre así que suscribirse a mi canal y cada miércoles nos vamos a ver con más recetas y cosas deliciosas siempre bajas en hidratos de carbono y alta en grasas vamos a empezar con los entrantes porque son divertidos y muy fáciles de preparar solo vais a necesitar unos tomatitos unas pequeñas mozarelas y hojas de basílico fresco pero también unos palitos de madera porque vamos a preparar unas brochetas este plato puede ser también una riquísima merienda cetogénica y lo podéis cambiar con un poco de creatividad unas olivas un poco de jamón le podéis también añadir otros quesos no necesito deciros que preparar las brochetas con los niños es aún más divertido y además le vais a enseñar a comer bien y esto le va a ayudar a tener una vida mucho más saludable mi hijo ya es muy grande así que no está aquí cocinando conmigo lo vais a ver más adelante en el vídeo pero sabe cocinar muy muy bien y está en dieta cetogénica desde el 2014 como toda nuestra familia ahora que nuestros entrantes están terminados vamos a seguir preparando la cena con otra cosa que está fría porque siempre es mejor preparar los platos calientes por último así cuando vuestros invitados van a llegar estarán perfectos ahora vamos a preparar una salsa que le añadiremos al plato principal para que sea más cetogénico y más rico empezamos cortando unos dientes de ajos no os asustáis por la cantidad porque en esta cena vamos a hacer cuatro personas además nosotros utilizaremos el ajo en esta salsa pero también en el contorno así que no hay problemas porque el ajo os recuerdo que contiene un poco de hidratos de carbono así no se puede comer en cantidades muy grandes que es muy difícil también comer muchísimo ajo ahora es el momento de añadirle perejil a mí me encanta esta hierba aromática porque tiene un perfume que se difunde en toda la cocina además le da un toque fresco a los platos especialmente a los platos con alta cantidad de grasa como los que comemos nosotros el perejil va muy bien con el ajo por su sabor pero también porque nos ayuda a digerir el ajo esta es una combinación muy clásica en la cocina italiana el perejil va casi siempre juntos con el ajo esta hierba va muy bien con casi todo así que en italia cuando decimos que una persona es como el perejil significa que va bien en todas partes solitamente utilizamos este refrán con las personas famosas que se ven en televisión todos los días ahora os cuento unas curiosidades los griegos antiguos utilizaban el perejil como decoración pero también para curar el dolor de muelas y los problemas de riñones los antiguos romanos lo regalaban a sus invitados y desde la edad media hasta hoy se utiliza para hacer un aceite esencial que nos ayuda a estar mejor porque el perejil tiene muchas vitaminas y minerales después del ajo y del perejil es tiempo de añadirle un buen aceite extra virgen de oliva y de saludar a mi hijo que no sabía que estaba haciendo mi vídeo y que pasó por aquí ahora es el momento de añadirle el último y sorprendente ingrediente a nuestra salsa anchoas como ya sabéis estos pescaditos son muy muy salados así que no tenéis que añadir a la salsa verde nada de sal tenéis también que cortar las anchoas muy muy bien porque se tiene que amalgamar perfectamente y quedar en toda la salsa y no solo en una parte parece muy raro pero os aseguro que aunque tenga anchoas esta salsa es perfecta no solo con el pescado sino también con la carne además podéis utilizarla también para sazonar una buena ensalada siento mucho que no podáis disfrutar de este perfume que está verdaderamente riquísimo y estoy segura que a nuestros invitados le va a gustar también estamos muy felices de ver a lucia y máximo que son dos italianos que viven aquí cerquita en la silicon valley donde hay muchísima gente que sigue este régimen ahora un pequeño truco que no es cetogénico pero os ayudará a limpiar bien vuestra licuadora si antes de ponerla en el lavavajilla le añadís un poco de agua y jabón para los platos y mezcláis todo os va a quedar perfecta nuestro plato principal va a ser el cordero porque está riquísimo y además es muy fácil de preparar lo único es que tiene un sabor verdaderamente fuerte así que si tenéis invitados os aconsejo masajar la carne con un limón cortado o con un poco de vinagre para quitarle ese sabor tan fuerte yo escogí hacerlo con el limón y después dejé el cordero marinando durante una media hora con sal y aceite de oliva no necesita añadirle nada más porque vamos a servirlo con la salsa verde después de hacer nuestras costillas crujiente en una sartén con un poco de mantequillas podemos ponerla en el horno a 180 grados centígrados que son aproximadamente unos 350 fahrenheit unos 15 minutos solitamente es un tiempo suficiente pero como nuestras costillas son dobles la dejaré unos 20 25 minutos pero primero lo primero aquí está nuestra mesa preparada con las brochetas que me recuerda la bandera italiana no os olvidáis añadirle encima un poco de aceite de oliva también el plato principal está listo para ser servido y con nuestra riquísima salsa verde y así y entonces y y y y y y Gracias por ver el video.